¿Cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país y si empujará usted las candidaturas ciudadanas? ¿Los grupos fácticos se refiere al crimen organizado? Evidentemente Xochitl no saben lo que son los grupos fácticos. Aquí una pequeña ilustración. Grupos fácticos, cualquier grupo que ostente poder que no esté institucionalizado. El poder criminal es un grupo fáctico. Ejemplo, organizaciones criminales. El poder mediático es un grupo fáctico. Ejemplo, el Reforma. El poder empresarial es un grupo fáctico. Ejemplo, Coparmetz. El poder eclesiástico es un grupo fáctico. Ejemplo, Iglesia Católica. El poder sindical es un grupo fáctico. Ejemplo, Sindicato Petrolero. Finalmente, el poder económico. Ejemplo, Claudio X. González. Este último. Ustedes están subordinados. Esos son los grupos fácticos. Sabía que estudiar ciencias políticas iba a servir algún día.